Las Vegas, EU. La misma tecnología utilizada en los autos que se conducen de forma autónoma está siendo promocionada como una posible solución de alta tecnología para el dilema del muro fronterizo de Estados Unidos, con algunos beneficios añadidos. Al menos una startup de la Feria Electrónica de Consumo, CES, de Las Vegas está mostrando cómo lidar un sistema de detección láser ampliamente utilizado en vehículos autónomos podría ser desplegado a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México a un costo mucho menor que un muro o valla física, y con menos impacto medioambiental. Te recomendamos, esta semana Trump visitará la frontera sur con México-Cuagneri Systems, entre un puñado de empresas de tecnología que trabajan en seguridad. Fronteriza con LIDAR, muestra a los asistentes del CES cómo su tecnología se está implementando en proyectos piloto en la frontera entre India y Pakistán, así como en una pequeña parte de la frontera sur de Estados Unidos, ofrecemos una solución. Que es más capaz que un muro, físico, dijo Loguay el Dada, director ejecutivo y cofundador de la startup con sede. En Silicon Valley, puede ver el día y la noche en cualquier clima y puede rastrear automáticamente a los intrusos. Y dar las coordenadas del GPS en tiempo real a los agentes de patrulla. El Dada dijo que ese sistema podría costar, entre 2 y 3 por ciento, del precio de una barrera física para la frontera completa entre EU y México. Según, Cuagneri, esta solución electrónica ofrece beneficios adicionales para el medioambiente y los costos operativos. Sin un muro, no es necesario que haya agentes de patrulla conduciendo de un lado a otro, por lo que se necesitan menos personas para vigilar la frontera. Mundo el muro fronterizo se pagaría por sí mismo, asegura Trump. Mundo Trump, crítica a demócratas por no creer, gastar en el muro. Mundo seguridad fronteriza, desamparada por cierre del gobierno de EU. Mundo seguridad fronteriza, desamparada por cierre del gobierno de EU.